Hola gente de youtube y bienvenidos a VictorPoke Antes de nada quiero que vayas a este enlace que te dejo arriba de la pantalla Y por favor pinchalo y ve el vídeo entero, es muy importante Os lo recomiendo muchísimo y además os va a interesar bastante Así que bueno, pinchalo y estate en ese vídeo, luego vuélvete Bueno, estamos viviendo ya adiós a Fortnite Pero como que adiós, si el juego no va a terminar nunca Adiós a la isla de Fortnite Como sabéis, Fortnite ya tiene un montón, en abajo muchas zonas concretas Bueno, zonas de chile y aguilas se llaman así Y también el meteorite está a punto de caer Por si no sabéis, el meteorite ya va a caer Entonces, lo que tenemos que hacer es que la isla va a explotar No va a ser como Sokabon, sino que ella ya va a reventar Y no va a aguantar más La isla lo que va a hacer literalmente es romperse Por lo tanto, estamos diciendo ya adiós a la isla de Fortnite Creando así una nueva isla De eso viene la nueva pantalla de carga de la semana 10 De la temporada 10 Y se ve a Deiva y a la bombardera No, no, perdón, perdón, la bombardera Juntos, juntitos de la... Ahí agarrándose Porque si pegan mucho, si pegan mucho O sea, que si pegan como... Pensar que esos personajes de videojuego Pues se quieren Y pues pensamos eso Y pues están juntos También se aprecia Eh... Dos esquinas de este noob Yonesi y la chica Que se llama Sargento Ramírez Si no me equivoco La Skull Trooper Bueno, el Skull Trooper más dicho Y el osito brillante Diciéndole adiós Al autobús Diciéndole gracias Al conductor del autobús La pantalla que me gustó bastante Está muy bien hecha Y también no estoy diciendo técnicamente adiós Porque el autobús se va Y nunca más se va a volver a una isla Que va a explotar Y la verdad es que esto Pues duela un poco, ¿sabes? Pero bueno No es tiempo de lamentos Es tiempo de que sepamos que La isla va a tener nuevas esquinas ¿Y cómo que nuevas esquinas? Pues unas esquinas bastante peculiar Además, dentro de la pantalla de carga Vamos a tener también Diferentes esquinas Primero Las que vienen de la pantalla de carga nueva No la de adiós De De la nueva de esta De la semana del día Sino Otra pantalla de carga Que Aparece Una llama O sea, una esquina nueva Que es una llama muerta Y un osito También muerto Entre comillas Y al fondo aparece El tomate muerto El tomate muerto Con Con un fusil de infantería Bueno Los nombres No sé cómo se llaman Pero Aparecerán en pantalla La llama Que es igual que El llama del pico Si sabéis cuál llama Digo Es la del pico brillante Que se brilla Que es radioactivo Que se llama así Reactivo Perdón Reactivo Y es parecida Es un personaje Que tiene Tere estilo También Tiene Suprio pico También es reactivo Y tiene mejor pinta Que El pico De Unicornio brillante Este es muchísimo mejor Este Yo lo compré Ya con el código Victor Porque Que se tiene de forma Creo que sería bastante Que lo uso así También Va a haber Como ya he dicho Un osito Que tiene cuatro estilos Como Como Me parece en pantalla Tienen los mismos Estilos Muy parecidos O sea Están pintados casi iguales Uno es Sin pinta Y los demás Son pintados De diferentes formas También Posee Una Dos guadañas Duales Que Una posee La hamburguesa Se llama Ambo Si no me equivoco Y la La No Perdón La hamburguesa Se llama Dur Y la Y el tomate Se llama Tomatoide También tenemos Su mochila Bueno Las mochilas Mejor dicho Que son La mochila De la De osito Que tiene Balas detrás Y un corazón partido Y eso No da muy buena espina Y también El escudo Del unicornio Que la verdad Mola bastante Un escudo Como el de capitán América Redondo Y no como el escudo De los caballeros Que la verdad Mola Pero no tanto ¿Vale? También va a haber Una skin Creo que es azul Es un skin De una Ninja De cromillas Una ninja China Esta bastante Interesante No me la voy a comprar Pero esta bastante Interesante También va a haber Una motorista Con También También se tapa la boca Igual que A Chica ninja Pero esta También tiene Tatuaje En la plaza Aparentemente Parecen Un dragón También Va a haber 4 skins De los Default Pero versión Parecen Como de carrera Y hay Un específico Que no es Un default Es una nueva Skin No sé No sé cómo Se llama En específico A ese Personaje Porque ya que Es nuevo No se ha mandado A Subgirl Pero seguro Que tiene Muy buena Pinta Tiene Una skin Como azul Parece La taxista Parece de taxista Pero En azul Y negro Parece de carreras También Puede que En esto se expide Temporada Número 11 En carreras ¿Os imagináis Carreras? Bumba Los 4 skins Volviendo También va a haber Una skin Parecida A Major Laser Pero no es De Major Laser Obviamente Junto Unos picos De hachas Duales Uno posee Unicornio Y uno posee Un osito Está bastante Guay La skin Y os la recomendaría Mucho También va a haber Un pack De aproximadamente Yo pienso Que son 20 euros Que posee Una skin De Si sabéis Cuál es La Omega Chica Pues esa Pero En morada Y una skin Que desconocemos Aquí se puede parecer Pero también es Del mismo color Que La Chica De Omega Omega Chica Y Unos desafíos Para volverse También En color Rojo Que está Bastante Guay Me gusta Mucho Si me Si me molaría Mucho La skin Me la compraría Con el código Victor Porque 13 Le vuelvo a decir Porque el código Victor Porque 13 Es Único Especial Y Brillante Como Tu Alma También Va a haber Una skin De la NBA Que Bueno NBA No es Parecida A las De NBA Tiene Una gorra Roja Y Parece La Rosalía No sé Por qué Me da Pinta De Parecer La Rosalía I Don't Know Pero Cuando Le Me Dice Con Altura La Rosalía Y Pues Nada Más En Referencia De Esquines Ni Picos Ni Nada Más Ya Sabéis Que La temporada 11 Se acerca En menos De Siete No En menos De Dos semanas Se acerca Ya como Una semana Y media Y yo Que Usa Ahí El Código Vistos Pocket 13 Para Comprarte El Pase A Talla Ya Lo Repito Mucho Pero Para La tercera Mejor Así Que Si Quieres Apoyarme Usa El Código De Creador Si No Pues Nada Y Suscríbete Y Dale Like Al Vídeo Y Bueno Au Boa